Bueno gente, hola a todos, este es un video donde voy a mostrar unos accesorios que me he preparado para Arkham Horror No es un video del juego por si acaso, sino son unos accesorios que me preparé Me he hecho unos símbolos arcanos, unos stands para poner los monstruos y también unos stands para poner los portales Me los he hecho con unas imágenes que salían en la BGG Eran unos accesorios que vende Ilco, creo que es la marca, o algo así Ilco, perdón Vende estos accesorios en una especie de acrílico Las imágenes estaban puestas en la BGG, en la BGG, las armé Otras ando un poco a core, las armé en unas planas y las he ido pegando en foam El foam es como espuma que venden para pegar fotografías, para hacer cuadros Agarré, conseguí foam, imprimí en papel fotográfico y las estaba pegando con... Bueno, lo único que necesitaba es un poco de silicona Un poco de... una escuadra y unas cuchillas Y lo que estoy haciendo es, bueno, pegándolo con... y de ahí recortándolo utilizando las cuchillas, ¿no? Bueno, de todas maneras queda diferente a los productos originales Porque obviamente el foam mide medio milímetro, más o menos de ancho Entonces es bastante ancho lo que te queda Pero sí luce bastante bien en el juego, ¿no? Le da un poco más de vida, por ejemplo acá, ¿no? Si yo pongo los símbolos arcanos Un portal cerrado Un portal cerrado y se ha llevado, se vería más o menos así A ver, voy a hacer para que no refleje la luz Sí, se luce bastante, ¿no? Igual los monstruos, este... Cuando están en su... en su stand también Se luce bastante Y... incluso los portales, ¿no? Cuando están abiertos, aquí vemos el portal de la Bessette Len Que está abierto en el Hospital de Santa María Ahí está bien, ¿no? Y aquí vemos, pues, al investigador rodeado de un par de monstruitos También parados en su... Bueno, se luce bastante bien Los símbolos arcanos es lo que más me gusta que ha quedado Como les digo, el ancho es diferente Es bastante diferente al... más ancho que los productos de Litco Pero están bien, ¿no? Bueno, más que todo me he divertido Y le da un poco más de vida a mi... a mi juego, ¿no? Lo que sí es bastante complicado eso de cortar Y... y pasar la cuchilla Queda un poco... un poco de rebaba ahí a los bordes, ¿no? Pero, bueno, eso se ve... si tú ves de cerca Pues nadie está metido con la cara ahí Viendo cómo quedó Más bien te da bastante vida y bastante... Bueno, te queda mucho mejor que poner esto acá, ¿no? Bueno, para mi gusto Pero, bueno, esto es lo que me he hecho, lo que me he preparado Y quería mostrárselos ahora en... en el nuevo canal del Limón Lúdico Que me estoy estrenando con mi segundo vídeo ¡Chao!